¡Mamá! 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 Si soportas tantas cosas, debe haber un motivo que yo no conozco. ¡Ningún motivo! Todo andaría mejor si alguien en cada familia matara al padre. ¡Me querías tú que yo hiciera! ¿Por qué no te mataste? ¿No hay tiempo? ¿Quieres que yo me mate? No, mamá, no. Mamá. Mamá, no quiero que mueras nunca. No quiero que mueras nunca. ¡Ve, Ruth! ¡Ve! Aluno, ¿me has explicado por qué te separaste de Eloisa? Incompatibilidad de caracteres. Al que no puedo comprender es a Guillermo. No puede ser frígido. Es carne del carne. Guillermo era tan... Desde niño no salía de la iglesia. Tiene que ser como yo. Siempre con el misanito. Siempre con el misanito. Apuesto que sé lo que va a pasar. Va a aparecer por aquí, va a decirnos, ¡dejé el seminario! ¡Dejé el seminario! ¡De serio! ¡Ah! ¡Lo dije! ¡Acababa de decirlo! ¡Fue Dios! ¡Dios escuchó mis palabras! Ya sé por qué abandonaste el seminario. ¿Por qué dejaste de ser cura? Fue para tener libertad, para cubrir a alguna prostituta. ¿Quién es ella? No quiero. No me interesa ninguna prostituta. Mentiroso. Yo que sentía cierto respeto por ti. Que me sentía incómodo en tu presencia porque me parecías al puro de la familia. ¿Y Gloria? Gloria no. Gloria es la única que se salvó. Gloria es el ángel de un misado. Pero que no te suceda como mamá. Se volvió loco de tanto pensar en las mujeres. Ahora lame la tierra. Ama la tierra con un amor obsceno. ¡De cama! ¡Ese médico! ¡Ese cretino que no viene! Es otra de las tuyas, eh, padre. Yo debería hacer lo mismo que hice aquella vez con la muda. ¿Te acordes de la muda, padre? ¿De qué muda me estás hablando? Lo sabes muy bien, sí. Aquella que no podía hablar. Que era medio idiota y pisca. Todo el mundo respetaba a la muda. Nadie se enrollaba con ella. Y tú ni a la muda perdonaste. ¡Y una muda no es una mujer! La respuesta es que no hay cinta. Cuando le dieron los dolores, vino arrastrándose. Venía a tener el hijo aquí. Yo me encontré con ella en medio del camino. Cuando me vio, parece que adivinó. Tuvo miedo de mí. Quiso huir, pero no la dejé. Le pisé el vientre. Le di patadas en los riñones. ¡Asesino! Dios es testigo de que no me arrepiento. Y debería ser lo mismo para este que está ahí. ¡Asesino, padre! Los dolores. ¿Están gritando? Voy a ver qué pasa. Mis hijos me quieren censurar. Y no saben el motivo que tengo para hacer lo que hago y cosas peores. ¿Puedes ayudarme aquí dentro, por favor? ¡Ay! 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 A Gloria la acaban de expulsar del colegio. ¿Gloria qué? Fue expulsada. ¿Qué fue lo que hizo? ¡Hala! Antes de ayer me llamaron del colegio. Mi capellán me dijo que Gloria y otra niña se escribían. Descubrieron una cantidad de cartitas. ¿Cómo cartitas? Andaban siempre juntas. El día anterior la hermana las vio conversando a oscuras en el dormitorio. Oyó toda la conversación. Hablaban de morirse juntas. Y al fin... ¿Al fin qué fue lo que creyeron? Se besaron en la boca. ¡Entonces ya sé lo que creyeron! ¡Ellos! ¡Y tú también! ¡Pero qué indecentes son todos! ¡Qué indecentes! Ahora escucha. Yo vine delante. Gloria llegará de un momento a otro. Quería disponer de una cosa. Ella no entrará en esta casa. ¿Por qué? Porque esta casa es indigna. Porque tú no puedes estar en contacto ni con tu propia hija. Tú lo ensucias todo. Lo manchas todo. La casa, las paredes, los huebles... ¡Todo! ¡Hijo mío eres tan sensual como yo! Yo fui... Yo fui tan sensual como tú lo eras. ¡Cuando se nace así! ¡Se muere así! ¡Si se os mire! Ustedes se van a morder. Se van a despegasar los unos a los otros por una mujer. El mundo sigue allá. ¡No sale de allá! ¡No sale de allá! ¡Ven los bravos! ¡No eres espectáculo! Si supieras lo que hice. Escucha Padre. Cuando empecé al seminario, yo era como tú. Como toda la familia. Así no podía dormir. No podía, no contaba más. Una noche en el seminario. Me hacía mucho calor. Me causé una herida mutilante. La sangre empajó las sábanas. ¿Herida como? Después de ese accidente voluntario, yo ya no soy como antes. Como si no perteneciera a nuestra familia. Gloria no puede vivir en esta casa. Puede. Puede. Su madre la cuidará. ¡Ni mi madre! Ella se casó. Conoce el amor. ¡No es cura! ¡No sirve para Gloria! Solo yo después del accidente. Gloria. 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 Gloria es todo para mí. Haces bien en humillar a mamá. Ella debe expiar. Porque deseó el amor, se casó. Y la mujer que amó una vez a su marido o no, no debería nunca salir de su habitación. Debería quedarse de ella encerrada como en un sepulcro. Se haya casado o no. Adiós, padre. ¡Guillermo! 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 ¡Ese colazo es demasiado estrecha! ¡Guillermo! ¡Guillermo! ¡Guillermo!